Lo he pensado más de mil veces para darte un follow No es por nada malo Bella que amó una vez después que nos besó Achoseó a la madre el día en que nos presentaron Por Face en todo se siente lejos Te fuiste más rápido que el dinero que gastó En pasto Esto no lo sabe nadie Por los tintes de la Raptoría Esta bellaquera que me la acudó Ahora Explícame cómo es que tú estás dando Ahora Dame una señal, no vengo a enseñar lo que no va a ser pa' mí He intentado pichar, me quiero envichar Pero no es tan fácil Bebé, ¿por qué tan cerquita en leo? Ponte en cuatro, si el teléfono es pego Quiero ver cómo te introduce el hotel Ojalá pudiese meterme al video Y esos panty, yo quitártelo Echártela dentro pa' después criártelo Si no quieres, si no quieres pa' soltar los profilásticos Por el momento lo que hacemos el teléfono Quiero darte fija Quiero darte fija He intentado pichar, me quiero envichar Pero no es tan fácil Pero no es tan fácil Pero no es tan fácil No es tan fácil Gracias.